... Todavía no hay fecha precisa para la inauguración de la temporada de verano en el balneario Samena. Están realizando las obras del camping, sobre todo también relacionado con el tema de la pileta. Ustedes saben que es la pileta de natación más grande que tenemos en nuestra provincia y es por eso que ese llenado lleva varios días, pero primero hay que acondicionarla. Vemos la desesperación de la gente por agua, primero que nada todavía seguimos con problemas en la napa, no tiene el nivel suficiente para llenar la pileta, además estamos con obras en el balneario Carlos Samena, se están instalando mesadas con bancas alrededor de la misma, se está haciendo la cartelería correspondiente y bueno, ultimando los detalles para luego pintar la pileta y vemos si estamos en condiciones de realizar el llenado. ¿Cuándo se puede llegar a saber, digamos, si van a estar en condiciones, cuándo estarían listas las napas? Y yo calculo que a mediados de este mes vamos a estar sabiendo si ya estamos en condiciones de empezar con el llenado. No te olvides que la pileta esa necesita 12 días para llenar. O sea, si nosotros queremos abrir los primeros días del mes de diciembre, nosotros ya a mediados de noviembre ya tendríamos que estar empezando con el llenado, ¿no? Así que vamos a ver qué nos depara el tiempo, cómo vamos avanzando con las obras. Esta lluvia desde el último momento nos ha perjudicado en la pintura de la pileta, así que hemos tenido que potergar a la misma. Y bueno, hoy van a reiniciarse con las tareas que se están realizando en el balneario.